Llevamos ya 31 años de ejercer el Ministerio Sacerdotal y a esta etapa, o en esta etapa en la que me encuentro, asumo la parroquia de San Isidro, convirtiéndome en el séptimo párroco de la parroquia. Pues aquí llegamos en esa actitud de obediencia que el Señor Obispo nos ha pedido y obedeciéndole también a la Iglesia, nos comprometimos desde siempre a obedecer a nuestra Madre de la Iglesia y con un poco de temor, de susto, pero también muy ilusionado, sabiendo que esta cantidad de retos y desafíos que nos embargan, no solamente desde el punto de vista de la tarea eclesial, sino también de este tiempo que ha venido marcado por la pandemia, nos genera. Este es el nuevo cura párroco de la parroquia San Isidro Labrador en Pérez Celedón. Se trata del presbítero Oscar Navarro, quien estará acompañado por todo un equipo de trabajo. Toda una, digámoslo de esta manera, un revolcón para volver a reactivar muchas cosas que están ahí un poco aletargadas, ¿verdad? No por culpa de las personas, sino porque así nos ha llevado a la situación en la que estamos viviendo, pero muy, muy conmocionados, un poco de sentimientos encontrados, pero contento, contento y confiado de que la misericordia de Dios y la ayuda de Dios siempre estará con nosotros. Además, pues que no vamos a estar solos, vamos a tener un equipo de trabajo, de compañeros, de laicos, de diáconos, de personas que sé que están muy entusiasmadas de que podamos llegar a darle continuidad, indudablemente, al servicio que ha venido prestando todos mis anteriores colegas. El sacerdote llega a este puesto previo al inicio de la Semana Santa y en este 2022 que se retoman las procesiones en vivo. Estamos en eso, ciertamente en un acercamiento a las personas y grupos que han definitivamente hecho una labor encomiable, preparándose y demás, indudablemente, pues muy ilusionados también de poder otra vez, como decimos popularmente, tirarnos a las calles, ciertamente para vivir de esa forma como tan cercana con la gente y poder proporcionarles a las personas, a los fieles, esa cercanía y esa vivencia que siempre genera vivir, valga la redundancia, en vivo todos los acontecimientos de lo propio de esta semana. Y ahí estamos preparándonos, el grupo ya está, creo, listo para que a partir del próximo domingo, el domingo de Ramos, ya nos tiremos a la calle con la procesión de Ramos, que llamamos, mismo que aprovecho para decir que estaremos en la Feria del Agricultor, desde donde nos encontraremos, tipo 9 de la mañana, para comenzar en la procesión hasta la catedral, este año pues enriquecida con la presencia por vez primera de nuestro obispo Juan Miguel Castro, que es también nuevo aquí en la diócesis. Sobre los proyectos de la parroquia manifestó que les dará seguimiento. Pues de momento estamos con muchas cositas que están pendientes, verdad, en materia de cuestiones materiales, pues ahí la gente está preguntándome qué va a pasar con el cielo raso de la catedral, qué va a pasar, si se va a reactivar algunas otras capillas del santísimo para implementar y fomentar más la oración eucarística. Pues de momento estamos en eso, hay muchas cosas a las que hay que darles mantenimiento, que se tienen que retomar, eso está ahí todavía, así como el sello mío, no puedo decirlo porque va a ir apareciendo poco a poco, pero sí, obviamente tenemos algunas inquietudes por ahí en mente. El presbítero Oscar Navarro afirma que asume con mucha responsabilidad este nuevo puesto que le fue encomendado.